¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de la Tierra Media Sombras de Guerra y el día de hoy continuamos en donde lo dejamos en el episodio anterior. Si ya se dieron cuenta, ahorita estamos en una nueva región llamada... ¿Seregot? Sí, creo que se llama Seregot. Si mal no recuerdo, se llama Seregot esta región, no tengo para teletransportarme allá, pero este puedo hacerlo mío. A este puedo hacerlo mío. Mío mío. Híjole, no, olvídenlo. Pero sí puedo, ¿eh? Con esta, miren. Esta es una nueva habilidad que me permite transformarlos inmediatamente, pero consumo la habilidad para poder hacerles una ejecución. O sea, sacrifico la ejecución para robarle la vida a uno y aparte dominarlo. Está chido, está chido. Creo yo que lo vale. En algún momento te sirve como ahorita. Lo malo es que está lleno de estos tipos que tienen de escudo. Si no me deshago de los escudos de estos fulanos, me voy a ver en problemas. Hay que romperles el escudo. Escudo, sin escudo, sin escudo, por favor. Ahí está, ya no tiene escudo ese. Este tampoco va a tener inmediatamente ya. Lo mato, lo mato, le rajo la panza. Permítanme. Ahorita seguimos con esto. Díganme encargo de estos tipos. Primero hay que deshacernos de la score y luego ya volvemos con lo demás. ¡Adiós! Joder, no. No, no me van a dejar. Necesito ir por el arquerito este menso, que es el que la riega. Los arqueros siempre son los que me caen tan mal. ¡Tan mal! ¡Míralos cómo se queman con mi espada de fuego! ¡Ya maté! Joder, lo malo es que también me estoy quemando yo. Lo malo es que también me estoy quemando yo. Así que mejor vamos a arrancarle la vida a este y ya. ¡Que se acabe! ¡Gracias! Ya con eso, podemos seguir avanzando. Entonces, ¿qué les decía? ¡Ah, sí! Estamos en una región llamada Seregot. Que como pueden ver está toda nevada y no hay nada explorado en esta zona. O sea, yo no he venido jamás aquí. No he explorado. Es uno de esos lugares nuevos que se nos desbloquearon. Y por allá tenemos una misión que se llama Aliados. ¿Por qué se llama así? No lo sé. Pero estoy seguro que lo vamos a averiguar inmediatamente. Creo que tengo que ir por la derecha. Por la derecha es el camino correcto para llegar a nuestra misión. Pero creo, casi estoy seguro de que eso de Aliados es porque nos vamos a encontrar con la chica esta... ¡Ah, no! ¡Este no lo mates! ¡Este no lo mates! Necesitamos información de los caudillos de esta zona porque no la tenemos. Primero del tirano. Información del tirano. Mira lo legendario el tirano, ¿eh? Pero le tiene miedo a los gaul. Y una buena pista. Es una buena pista que me puede servir más adelante. Ahí cuídame, mono. Cuídame las espaldas. Yo voy a seguir avanzando. Voy a avanzar por aquí, por aquí. ¡Ay, ay! Flechas, flechas, flechas. Justo lo que necesitaba. ¡Tú! ¡Semía! Ahora sí. Defiéndeme las espaldas otra vez, tú. Vamos, agachadito, 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 agachadito. Este del escudo me sirve. Defiéndeme las espaldas también, tú. Tú, tú, tú. ¿A dónde vas, mono? ¿A dónde vas? Tranquilo, ¿eh? Que tú también vas a ser mía. Todas van a ser mías. Ahora sí. Yo me largo hacia la misión que está. Como en este tipo de fortaleza. Y casi estoy seguro de que es una misión de los gondorianos. Sí, miren, aliados. Muchos gondorianos murieron cuando cayó Mina a Siddil. Pero algunos fueron aprisionados por las fuerzas de Sauron. Entérate del destino de Idril y de Varanor. ¡Uy! Tienen prisioneros a Idril. Los gondorianos restantes deben escapar de un muerto. Ese es Varanor, ¿no? ¡Talion! ¿Varanor? Sobreviviste. ¿Cómo me encontraste? Eso fue fácil. Solo seguí los cadáveres de Orkos. ¿E Idril logró huir de Mina a Siddil? Nos emboscaron. Le perdí el rastro. Tienen a muchos de nuestros hermanos. Algunos aún se ocultan. El ejército de Sauron nos sigue cazando. Idril es ingeniosa. Pero nadie sobrevive en Mordor por mucho. Tenemos una salida. Solo necesito encontrar a Idril. Y a los que aún vivan. Los encontraremos. A todos. Bueno. A los que estén vivos todavía. Y dos, tres cadáveres por ahí tirados. Vieron a algunos de nuestros soldados en este campamento. Seamos precavidos. Tengamos cuidado. Rescata a los gondorianos. Creo que hay uno aquí arriba. Sí, mira. Ahí hay uno. Ahí hay uno. Necesito las flechas. Ah, no es cierto. No necesito ninguna flecha. Adiós. Adiós. Lo liberamos fácil, rápido y sencillo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilos, eh. Tranquilos. No me estén saliendo con sus cosas que caen del cielo y me quieren matar. No. 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 El cielo no. El cielo no, mono. El cielo no, dije. Congelado. Mátalo ahí. Ya te lo congelé. Tú dale. Tú no sabes. Tú no sabes. Perdóname, mono, pero tú no sabes. Es así, mira. No, fácil. Rápido, con esta espada incendiada. No pueden hacer absolutamente nada. Ahora tengo que agarrar unas flechas que estaban por aquí escondidas en algún sitio. ¿Dónde estaban? Estaban aquí. Bien. Agarramos estas flechas para poder dirigirnos rápido al siguiente objetivo que es este. Ahí está. Muertos estos dos. No hay nada que puedan hacer. Adiós. Nada que puedan hacer, dijémonos. No entienden cuando digo que nada. Es nada. Muérete, ya. ¡Quítate! Me encanta esa habilidad de hielo, eh. Me encanta. ¡Eh, qué hubo! ¿De dónde salió ese mono? ¿Quién andabas escondido? Bueno. Pues él me echa la mano. Entonces puedo liberarlo más fácil. Si él está para echarme la mano. El único problema aquí es cómo lo libero. Ahí está, liberar. Le estaba apretando y no lo liberaba. Peleamos y peleamos. Había demasiados. No es cierto. Están bien mages. Es diferente. No le eches la culpa al número de orcs. Estás bien mages. ¿Para qué te haces? A ver. Vamos a darle a ese. ¡Buena! Este ya valió. Híjole, no me dio chance. Pero este, ahora sí ya. Valió. Y a este le damos uno así. Y listo. Se acabó. ¡Ah, qué bonitas ejecuciones! No, no, no. ¡Qué bárbaro, Taledon! ¡Qué bárbaro! Cada vez te haces más choncho. Cada vez más poderoso. No hay nadie que lo pueda detener en este punto ya. Bueno, quién sabe. Lo que necesito ahorita son flechas. Porque si no, no puedo hacer el ataque de sombra. El golpe de sombra no lo voy a poder hacer hasta que no consiga unas cuantas flechas. Y por lo que puedo ver, no hay ninguna por aquí cerca. Así que, pues ni modo. Me la voy a aventar así a puño limpio. Puño, puño, puño. ¡Ah, que la fregada! Que no me... ¿Pasó? ¿Pasó? Estás bien. Dame solo un minuto. No te retrases. Cuando encuentres a Idril huyan al oeste. Comiencen una nueva vida. Le dolió la tumbada que le di, ¿no? Yo he vivido dos vidas. Así en algún lugar de Umbar. Soy un Haradrim. Eso está muy lejos de mi nacida. Mi orden me envió a Gondor como una ofrenda de paz. Pero los Haradrim tenían otros enemigos. Debía regresar, pero... Cuando tenía 10 años, perdimos contacto. Viví una buena vida en Minasidil. Era respetado. Era feliz. Y todo se ha ido. Todo. Ni ahora comenzarás tu tercera vida. La única vida que importa es aquella junto a Idril. Ah, sí. Pero primero debemos encontrarla. Y lo haremos. ¡Ea! Míralo. ¿Quién lo viera saliendo con la hija del general? La hija del coronel general, capitán, lo que sea, ¿no? Bien loco. Bien loco. Mato. 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 No. Nadie se dio cuenta de esto. De esta masacre nadie se ha dado cuenta. ¿Qué? ¿A qué vienes? ¡No, chihuahuas! ¡No, chihuahuas! ¡No, chihuahuas! ¡Quemado! 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 No se murió. No se quemó. Qué bueno porque a veces las flamas a mí me trolean porque me quemo a mí mismo. Entonces... Hay veces que está bien que no se queme todo alrededor. A veces es mejor así. A ver, a ese yo no lo voy a salvar. Creo que yo tengo que salvar a este mejor. Me honras, capitán. Gracias. ¡Ya sálvate, chihuahuas! ¡No! No se puede... ¡Ya! Ahí está. Por fin. No se dejan salvar. No se dejan salvar estos monos. A ver, faltan otros dos por allá. Rescata a los gondorianos. De hecho, faltan tres. Según esto, faltan otros. Ahí te lo dejo congeladito. Dale. Dale. Ya lo... Ya la tienes más fácil. Escuchame. No, nadie lo escuchó. Nadie lo escuchó. Nadie. ¡Oh! Pero qué poder. Pero qué poder ese del sigilo, eh. Híjole, ya me vio. Yo pensé que no me veía, pero sí me vio. Me lleva. Me lleva. Tú congélate. Muerto ya. Se murió tan rápido. ¿Quién lo diría? ¿Quién diría que sería fuerte? Cada vez tengo más poder. ¡Eso! Me gusta cuando completo el combo. ¿Quién más? Bueno, yo voy a salvar a estos. Muerte. Ya, este es el único que hay aquí. Les digo que cada vez me hago más poderoso. Se preguntan en los comentarios que cómo le hace Talion para pelear contra un... Contra un, este... ¿Cómo se llama? Rugal. No. ¿Contra un Barrol? ¿Contra un Balrog? Sí, es un ser creado por un ser incluso más poderoso que el mismísimo Sauron. Pero es que Talion tiene a Celebrimbor. Talion es otra cosa. No es que Talion sea... Por ahí parece un humano, pero ya no lo es. En primer lugar ya es inmortal. Y en segundo lugar, pues... En segundo lugar, pues tiene a Celebrimbor, que hace la magia. La magia. La magia de Celebrimbor lo hace todo realidad. ¡Uy! 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 ¡Híjole! ¡Un capitán! Nivel 19. Creo que este lo puedo conquistar, ¿eh? A este Capi. A este Capi, sí. ¿Qué? ¿Ya se va? Creo que ya... No tenía idea que atraeríamos a una presa tan grande con este cebo. Lo siguiente es fácil. Solo tienes que morir. Estás bien feo, moro. En serio, ¿eh? No sé cómo le salen esas ampollas de la jeta. Pero estás tan feo. ¡Órale, mía! ¡Órale, mía! Convertí a uno sin querer. Esa no era la idea, pero está bien. Está bien. ¡Mío! ¡Eres mía! ¡Listo! Ya tengo uno más a mi mando. ¡Reclota! ¡Oh, caramba! Nivel 22. Subió tres niveles a la luz. Eh, quedarse a luchar por mí. Crear un espía para infiltrar. Caudillo. Sí, yo creo que sí. Crear un espía para infiltrar con el caudillo. ¿Por qué no? ¿Me sirve? ¿Me va a servir como un espía? Al cabo, ya es de nivel... Ya es de un nivel más o menos. Me va a ser muy útil de esa manera. Nadie, nadie puede. Lleguen los que lleguen. Bueno, hay veces que sí, ya no puedo. Cuando hay del escudo, en realidad es lo peligroso cuando hay muchos con escudo. Porque primero tienes que deshacerte de los escudos y no te complican la vida. Los ataques de ese tipo no funcionan contra ellos. Entonces, congelarlos o deshacerte de ellos con flechas. Esa es la clave del éxito. Ahora, avanzamos hasta... ¡Ey! Se me olvidó uno acá. Perdón. Perdóname, amigo. No es que no te quiera. Simplemente no te vi. Pero ya. Ya, ya, ya. Te hice caso. Lo siento. Ahora sí. Salimos de la cueva. ¿Quién es ese? Estoy en deuda. Capitán Varanour. Carlos. ¿Queda alguien más? Idril. Está viva. Íbamos a las arenas de combate cuando nos capturaron. Ella escapó. Si conozco a Idril, hacia allá irá. ¿Ella está viva? Está viva. Perdí a Esperanza. La vamos a encontrar. Órale. Qué bien. Su novia está viva. Su razón de ser feliz. Míralo. Qué bonito. Misión cumplida. 8000 de experiencia. Bien, 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 bien. Subimos de nivel. Tenemos otro punto de habilidad bien loco. Que podemos asignar. Soy nivel 24. Cada vez esto se va poniendo mejor. Ahora, aquí es donde llega la decisión difícil. Cada vez que subes un punto de habilidad, la decisión más difícil es... ¿Cuál? ¿Cuál es la habilidad que pones? Cazador de tesoro recoge el botín de los enemigos derrotados de forma automática. Oh, ese podría ser útil. O también este. Presiona para ordenar a tu Karagor que ataque a los enemigos. Llamar montura. Es como para poder llamar a tu montura desde lejos, pero tienes que haberlo dominado antes. Creo que este me va a servir. El de agarrar los botines. El de agarrar los botines automáticamente por lo pronto es lo que quiero. Ya después nos ponemos el otro, ¿no? El otro que sigue. A ver, ¿qué otra misión tenemos aquí en Seregot? Seregot. 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 Gondor. Esta es la que acabamos de hacer. No, no. La que acabamos de hacer es... Es esta. Aliado, sí. Aquí hay otra disponible en Seregot. Vamos a salvar a Idril. Ya de paso, ya que estamos aquí en este negocio. No podemos salvar a todos, Talion. Idril ya podría estar muerta. La encontraremos. Que la... Lo prometo. Digo que Lebrimbor. Eres el señor de la luz, pero... Eres el señor de la luz, pero eres bien ojete, la neta. No sé cómo te llamas el señor de la luz y creo que eres peor que Sauron. Ahí. Eso. Un arquerito para mi... Para mi bando. ¿Quién más? Viene un montón de esqueletos abrazándose. Qué loco. ¿Ya vieron? Es que ese estatus es como un montón de esqueletos abrazándose. ¿Esqueletos de qué? No sé. ¿De gigantes? Quiero pensar. Son como esqueletos de gigantes abrazándose. Como en un abrazo comunitario. ¿Quién sabe? Se abrazan de manera muy sexual. Así que no sabría qué decir al respecto. Tú, hazme caso. Vienes para acá. Y vamos a comenzar esta misión. Deporte sangriento. Idril está viva, pero nadie sobrevive por mucho tiempo en Mordor. Investiga las arenas de combate. Investigar las arenas de combate. Mucha utilidad. Mucha utilidad aquí. Ahora, aquí la situación es entrar. Aquí está. Disfrutan con nuestra miseria. Se los están comiendo. Nuevo enemigo. Karagors terrible. Los Karagors terribles son más fuertes que los Karagors normales. Estas bestias raras suelen estar acompañadas de Karagors leales que pelean a su lado. Órale. Pues sí aguantan, ¿eh? Bueno, yo voy a dominar a uno de esos. Sí se puede, ¿no? Sí se puede. Se puede. Claro. O sea, güey, güey. Tengo un Karagor de estos locos. No, no lo maté. No, no lo maté. Lo convertí al bando de Epsiliano. Oh, ¿qué le pasó? Me tumbó. Me tumbó de mi Karagor. Eh, ¿qué hubo? Mátalo, Karagor. Ya llegó Idril, mírala. ¿Qué anda haciendo Idril? ¿Qué anda haciendo Idril? Anda bien loca ahí. ¿Lo puedo congelar? No, a estos no los puedo congelar. ¿Ya lo mataron? ¿Ya lo mataron o qué? Eso. Yo mato a este. A este le meto un puñetazo y... Derrota a los Zolox. O sea, en realidad la misión no es matar a estos Uruks. Estos Uruks de calabaza. Matar a los Zolox es... Ah, no. A los luchadores. Ahora sí. Ahora sí se trata de matar a los luchadores. Bueno, voy a convertir unos cuantos a los que se pueda. A todos los que se pueda los vamos a convertir para que peleen por nosotros. Me estén ayudando. Y entre más soldados tengan, pues más fácil va a ser este negocio, ¿no? Tú conviértete. Bien, gracias. Uno más. Uno más al bando. Uno más al bando. Esto está buenísimo. Me gusta, me gusta. ¿Mueres? Gracias. Híjole, no, no lo alcancé a matar. Pero a este sí. A este sí ya lo maté. ¡Adiós! Y el de aquí atrás también. Muerto. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más va a querer? ¿Cuántos más faltan? ¿Ya? ¿Son todos? Por favor. ¿Qué más tienen? Ahí está mi cara. Derrota al capitán. El Caragor allá arriba se está encargando de todos. ¿Qué? ¿Ustedes qué? ¿Quieren pelear o qué hubo? ¿Quieren pelear o qué hubo? Derrotar al capitán aquí va a ser lo mágico. Va a ser lo más mágico de todo matar al capitán. Adiós. Este. No, ese Caragor me está haciendo un favorzote que no manches. Ah, ya lo mataron. Qué mala onda. Bueno, no duró tanto como yo hubiera querido, pero pues ni modo. No todo dura para siempre. No todo dura para... De hecho, nada dura para siempre. Todo se acaba algún día. Muérete tú. ¿Tú qué? ¿Vas a venir? ¿Dónde está el capitán? El capitán me pregunto si le puedo caer con sigilo. Ahorita le checamos. Ya tiene la mitad de la vida. Se me hace que lo mato nada más de... Ahí está. Lo matamos con un sigilote, pero tremendo. Mírala. Con razón la amas. Con razón. Con razón. ¿De mí qué? Te busqué por todas partes. ¿Y yo a ti? Chaparrita, pero picosa, ¿no? Te escoltaré hacia Genetanun. Estarás a salvo allí. No. No me iré de Mordor. No hasta que nuestros hermanos sean libres. Vamos. Hablaremos de esto después. Mi padre sacrificó todo en Minasithil para que yo esté a salvo. Ya no quiero ser protegida. Ya no más. ¿Así? Ni por ti. Ni por nadie. Idril. Si te quedas, te asesinarán. Que ese sea mi destino. Pero me quedaré. Ya lo frinzonearon. Nos volveremos a ver. Forever alone, mi chavo. Forever alone. Lo frinzonearon enfrente de Talion. Qué vergüenza, ¿no? Pobre Nigga. Lo sacrificó todo por ella y así le paga. Idril es una verdadera guerrera. No le teme a nada. Sí. Ese es el problema. Sí. Ese es el problema. Hola. Quedó uno allá arriba. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos que no nos vean porque si no se nos echan encima. Y no me van a dar chance de ir por los gusanos. Es que aquí está repleto. Vean que está atascado de gusanos. Yo quiero a todos esos gusanos para sacarles la información acerca de sus respectivos capis. Tus respectivos capis. Tú eres mía. Tú eres mía, bitch. Ahora agarramos este. No es épico, ni modo. Quisiera yo que fuera épico. Pero no es épico. Así que me da igual. Ve y ayúdame. Tú eres mía ahora. Ahora vámonos por este. Hijo de su madre. Tenía que alcanzar a pegarme. Quítate, chihuahuas. Voy por este. Mío. ¿Por qué me estorban, chihuahuas? A ver. Agarramos información de este. Ajá. Muy bien. Muy bonito. El que sigue. El que sigue. Vamos a agarrar. Vamos a pescar a todos estos. Pero rápido. Vean qué rápido los voy a pescar a todos estos informantes locos. A todos estos informantes locos. Jole, pero primero tenemos que tumbarlo del Karagor. Si no, ¿cómo? Primero lo tenemos que tumbar del Karagor. Si no, ¿cómo? Híjole. Un flechazo más. Adiós, Karagor. Ahora sí. Ya es mío. Ahora sí ya es mío. ¡Uh! Más información. Gasté flechas. No quería, pero es que se le puede hacer. Aquí hay otro que tampoco ni es épico, ni legendario. Ni siquiera es raro. Ni siquiera es raro el mono. O sea, sí está raro, pero no es raro. Espero darme a entender con eso, ¿no? De que está raro el mono. Está raro, pero no me da ningún objeto raro ni nada por el estilo. Esta puerta ya me la cerraron. Tengo que encontrar otra forma de entrar. Que será por arriba. Subir. Subir. Y subir. ¿Dónde está? Lo veo. Lo veo. Lo veo. ¡Ahí está! Se me puso justo al alcance este tipo. Toda la información de los caudillos la estoy sacando, pero ensofacto. Ajá. Pistas. Derrotado por ataques a distancia. Bien, tengo a los caudillos. Ahora solamente faltaría información acerca de los generales y todos los demás, pero ya no veo ningún gusano por aquí cerquita. La verdad no veo ningún gusano por aquí cerca, entonces... Pues ya, me largo. Pues ya me largo, ya que tiene. ¿Ya abrieron la puerta? Ay, ¿por qué siempre ya? Ya cuando en tres se les ocurre abrir la puerta. Ya que estoy adentro, ¿para qué quiero? ¿Para qué la quiero? ¿Para qué la quiero? Vámonos, vámonos, vámonos. No, no es cierto, no es por aquí. ¿Por dónde es? Y la salida... Oigan, disculpen. Alguien que me diga dónde está la salida. De casualidad. ¡Uy, mira! Hay tres aquí cerquita. Tres en el mismo lugar. Voy a sacar. Parezco un asesino, ¿no? A donde quiera que voy los gusanos se van corriendo. ¡Ay, viene Talon! ¡Córrele! Yo me los reviento a todos por aquí. ¡Uy, nivel 29, legendario! Nivel 29, legendario. Sí, sí, sí. Me conviene, me conviene. Me conviene, me conviene. Vamos a brincar a este para que me dé un poco de boost al correr. ¡Uy! Para que me dé un poco de boost al correr. Un poco de boost. Híjole, tengo que frenarlo. Si no, no lo voy a lograr. Ahí está. Ya lo frené. Ahora solamente lo agarramos. Y le sacamos la siguiente información. No puedo creer que hay un legendario aquí abajo. Eso sí está bueno, ¿eh? ¿Tú qué eres? No. Tú no eres legendario. Nah, vete. Váyase a volar por allá. Nadie lo quiere. ¡Largues! ¡Largo! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? El otro está arriba. Es un arquero. Es un arquero. Y los ponen a todos juntitos. Qué bueno. Por aquí está. Míralo. Y ni siquiera sospecha nada. Es lo mejor de todo. Ni siquiera sospecha nada que es lo mejor de todo. Todos se asustan a donde quiera que voy. Agarramos este. Y... Épico. Bueno, dos legendarios y un épico ya tenemos. Dos legendarios y un épico. Ahora sí. Todos luchen por mí. ¡Rápido! Todos a luchar por mí. Otra vez quedó un gusano por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Lo alcanzaré? Sí, sí lo alcanzo. Sí lo alcanzo. Ya. Este es el último. Se los prometo que este es el último ya. Que pescamos. Sacamos. Y... Pensaba que iba a ser un legendario, pero... No, no es legendario. ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Listo! Se acabaron los gusanos. Así que hasta aquí vamos a dejar... Conjuros. ¿Qué dicen? Nada que pueda salvarlos. Eh... Hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario. Compartan los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo por el día de hoy me despido. ¡Suscríbete a darte una muerte rápida! ¡Ajá! ¡Sólo depende de ti! ¡Qué tan dolorosa sea! ¡Ajá! ¡Nos vemos la próxima! ¡Ciao! ¡Órale! No, no. Me va a golpear. Sí, me agarró a puñetazos. El muy infeliz. ¡Uf! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, 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 no! Espérate, espérate. Espérate. Este tipo... No es cualquier cosa, eh. ¡Eso! Un purecido por el veneno. Me lleva. ¿Otro? ¡Eres una bola de excremento! ¡Ajá! Si tú lo ves... ¡Está en retirada! ¡Uf! ¡Terramaste sangre! ¡Tarco! ¡Réntenmelo, Glob! ¡Sangra! ¡No te someterás! ¡Por fin! ¡Vaya! ¡Recluta! ¡Serve al Señor de la Luz! ¡Vaya, vaya, eh! ¡Te serviré! ¡Viré! Ok. Ahora, este... ¡Lárgate de mi vista! ¡Eres un miedoso! ¡Eres un miedoso! En realidad ni me sirves mucho que digas. ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube!